Hola chicos, me llamo Daniel, soy traumatólogo y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre Nerflex EBD. También os haré una advertencia muy importante, para que no pongáis en riesgo vuestra salud. Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Nerflex EBD es una fórmula innovadora, diseñada por destacados científicos, para ser la solución de quienes ya no soportan los terribles dolores causados por enfermedades musculoesqueléticas como la artritis, la artrosis, la osteoporosis y la gota. Las molestias que provocan estas enfermedades hacen imposible realizar movimientos cotidianos sencillos, como subir escaleras, cargar con las bolsas del supermercado, ponerse los zapatos o incluso cepillarse los dientes. Es terrible cuando la hora de acostarse deja de ser un momento relajante y se convierte en una auténtica prueba de contorsión para averiguar en qué postura te duele menos la espalda. Sé que ni siquiera recuerdas la última vez que te moviste sin sentir ninguna molestia. Si no puedes soportarlo más, Nerflex EBD es la solución para ti. Cuando usas Nerflex EBD, el dolor y la rigidez de las articulaciones desaparecen. La movilidad de sus extremidades vuelve rápidamente y pronto notará una mejora de su bienestar. Volverá a dormir bien, ya no sentirá dolor al desplazarse, podrá ponerse en cuclillas o subir escaleras sin miedo a que le duelan las rodillas. Podrá saltar, bailar, practicar su deporte favorito, jugar con sus nietos. Todo ello sin sentir dolor ni molestias. Parece un sueño, ¿verdad? Pero solo es una realidad para aquellos que utilizan Nerflex EBD a diario. La eficacia de Nerflex EBD ha sido probada por miles de personas en todo el mundo, siendo señalado por muchos médicos y especialistas como la nueva cura para el dolor articular. Pero mucho cuidado. Solo el Nerflex EBD original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones, pero el Nerflex EBD original solo se vende en su página web oficial. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, también pueden poner en riesgo tu salud. Así que, para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este video. De esta manera, puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción, serás redirigido al sitio web oficial y podrás hacer tu pedido. Solo tienes que rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. El producto llegará a tu casa en pocos días y solo obtendrás todos los beneficios de Nerflex EBD cuando lo recibas. Si aún no estás seguro de comprarlo o no, Nerflex EBD ofrece una garantía de devolución del dinero de 60 días. Si no te gusta el producto por cualquier razón, puedes contactar con el soporte para obtener un reembolso completo. Pero, date prisa. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los increíbles efectos de Nerflex EBD y están pidiendo hasta 6 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 1500 unidades de Nerflex EBD al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Por lo tanto, tendrás que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Recuerde que este producto solo se vende en el sitio web oficial y el enlace al sitio web oficial se encuentra en la descripción de este video.